Esta vida fuerte Que me acompaña a esa mala racha No es mi destino Mal es mi vida y no tengo fe Esta vida fuerte Que me acompaña a esa mala racha No es mi destino Mal es mi vida y no tengo fe Tuve un amor Que me abandonó porque fue bonito Con su pelonía El muy perverso se me borló Hoy está muy viejo Recate viejo El sinvergüenza Se creyó el rey Esta sinvergüenza Se terminó Hoy está muy viejo Recate viejo El sinvergüenza Se creyó el rey Esta sinvergüenza Se terminó El sinvergüenza Se creyó el rey 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 Se creyó el rey Se va para no volver Dejándome la alberida Se va para no volver Dejándome la alberida Se va, se va Se va mi vida Se va, se va Se va mi vida Águila negra Préstame tus alas Para seguir A mi palomito Él se me fue Dejando su nido Sin que le diera Ningún motivo Sin que le diera Ningún motivo Lutando monte Se fue volando Y en esa casa Se halla un prisionero Todos me dicen Debo rescatarlo Dejando en prenda Vida y corazón Dejando en prenda Vida y corazón Llega el sabache Romo dijo Más sabache Más sabache Más sabache Más sabache Ahora llegó la banda, para amenizar la fiesta Zapatiendo bailaremos, este ritmo de mi tierra Que bonita es la fiesta, que lindo suena la banda Que bonita es la fiesta, que lindo suena la banda Negrito déjate ver, de la cabeza a los pies Negrito déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer Soñé que tú me querías, y que yo era tu mujer Soñé que tú me querías, y que yo era tu mujer Corazón de mi vida, dime cuándo volverás Aunque sea mucho tiempo, yo sí te sabré esperar No me olvides porque tú eres el dueño de mi amor No me olvides porque yo seré tu único amor Mirando tu retrato en silencio lloraré Recordando tus caricias, esperándote estaré Que triste me siento hoy porque a mi lado no estás Pero pasará el tiempo y junto a mí volverás Que triste me siento hoy porque a mi lado no estás Pero pasará el tiempo y junto a mí volverás No me olvides porque a mi lado no estás Desde muy lejos, desde muy lejos vengo Para cantarte con todo mi amor Porque no puedo vivir sin tus besos Desde muy lejos, desde muy lejos vengo Para cantarte con todo mi amor Aunque sea tarde, tal vez medio tarde Si no es delito, vámonos de aquí Para cantarte con todo mi amor Estrellita de mi vida, cuida, cuida de mi amor Estrellita de mi vida, cuida, cuida de mi amor Es que vive de la dicha, dicha de su corazón Es que vive de la dicha, dicha de su corazón Música Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco De una básica de una básica de barro En el vientre oscuro y fresco De una básica de barro Cuando la vida se pierda Tras una básica de barro Tras una básica de barro Tras una cortina de barro Cuando la vida se pierda Tras una cortina de barro Vivirás a flores de tiempo Amores y desengaños Vivirás a flores de tiempo Amores y desengaños Amores y desengaños Música Su pena se rabia Ay, 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 ay Mi pecho, mi pecho Mi pecho despedazado No fueras tan desgraciada No fueras tan desgraciada Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y si tú eres entendido, feliz, quédate con Dios Qué triste es partir, con mi corazón destrozado Muy lejos de ti, algún día yo he de volver Llorando, sola estoy, sin saber cómo ellos estarán Sufriendo, llorando, sin poder tenerlos junto a mí Llorando, lejos estoy, sin el cariño de mi amorcidito Sufriendo, llorando, recordando momentos de amor Música Música Soy del Carchi, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací Soy del Carchi, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací Todos preguntan por venir a verte, por conocerte por tierra de amor Todos preguntan por venir a verte, por conocerte por tierra de amor En esta tierra que brindan quereres, son como flores sus lindas mujeres En esta tierra que brindan quereres, son como flores sus lindas mujeres Este pedazo de sol lucachense, que no es igual en todo el Ecuador Este pedazo de sol lucachense, es un orgullo para el Ecuador Tierra preciosa, la de invadura, la más hermosa del Ecuador Ojos de cielo, son sus lagunas, en sus orillas busque mi amor Ojos de cielos, son sus lagunas, en sus orillas busque mi amor En un paisaje de doctorales, la linda invaya me cautivó Y desde entonces, dichosa mi alma, con sus encantos presa quedó En todas partes fue con mi longa, reina y señora de la región Es mi tierra, la de invadura, le ofrezco entero mi corazón Miquito tiene un sol grande, y sus noches estrelladas Miquito tiene un sol grande, y sus noches estrelladas La luna por el oriente, alumbra en las madrugadas La luna por el oriente, alumbra en las madrugadas Romántico quinto mío, poblado todo en canciones Que brotan cual un rocío, poemas y ruiseñores Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte Música Lindo, rico y mi patria, tierra donde nací Tienes en ti toda la calma, de un paraíso ideal Tienes en ti toda la calma, de un paraíso ideal Tierra, la tacungueña, en ti se mira el paisaje andino Tierra, la tacungueña, en ti se mira el paisaje andino Y en tus contornos guardas, fulgores bellos de aroma y de sol Y en tus contornos guardas, fulgores bellos de aroma y de sol Música Batrón, tierra de flores, tierrita linda, cuna del sol Por tu cielo no hay cien sabores, solo hay canciones del corazón Contornos guardas, fulgores de amor, secretos dulces de inspiración Si en barco es tierra de amor, no hay quien te iguale Si allí nació mi querer, no existen males Si en esta vida no hay tanta dicha, de haber nacido en tu corazón Cuántas mujeres en ti se crían, son amasadas de aroma y sol Música Mujer preciosa, bella, río, pambeña Linda serrana, eres dulce y buena Tu alma es puente de blancas virtudes Y tu mirada ponte de ternura Cuando estás triste, tus ojos reflejan Toda la nostalgia del paisaje antiguo Cuando ríes, hay en tu mirada Toda la alegría de la primavera Por eso eres Río Bambeñita La única dueña de mi canción Deja que te ame y si eres buena Quiereme y dame tu corazón Música Chola, cuenca, mi chola Capullito de amancay Chola, cuenca, mi chola Capullito de amancay Gente canta, gente ríe Las aguas del yancay Gente canta, gente ríe Las aguas del yancay Eres España que canta En cuenca del Ecuador Eres España que canta En cuenca del Ecuador Sonreír, castañuelas Y llanto derrondado Sonreír, castañuelas Y llanto derrondado Venga, conozca el loro Tierra que es su primor Sus mujeres son lindas Y sus hombres de valor El trácor de metralla Y la batalla con el nación Venga, conozca el loro Que es el tesoro de mi Ecuador Yo nací en esta tierra De las bellas palmeras De cristalinos ríos De paisaje ideal Nací en ella y la quiero Y por ella aunque muera La vida yo la diera Por no verla sufrir Guayaquileño Madera de guerrero Bien franco, muy valiente Jamás diste el temor Guayaquileño De la tierra más linda Pedácido de suelo De este inmenso Ecuador Guayaquileño No hay nadie que te iguale Como hombre de coraje Lo digo en mi canción Guayaquileño De la tierra más linda Pedácido de suelo De este inmenso Ecuador ¡Gracias! 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 Gracias.